Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a punto de pasar. Como digo, yo no sé de qué van a ir estas lecturas de hoy, a algunos, pues a cada uno le quedó lo que le quedó, así que vamos a ver qué es esa situación a lo mejor en la que piensas mucho, una cosa que te ocupa mucho la mente o es una cosa que tienes que saber, signo de Leo, y al final de esta lectura sacaremos unas cartitas de este oráculo de la sabiduría. Leo, mil gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura, espero que estés súper bien, espero también que sean muy buenas noticias, muy buenos augurios, y que te aporte, aunque sea, un poquito de claridad con esta lectura de hoy. Vamos allá, Leo, ¿de qué quieren hablarle a Leo? Leo, soy un asentro y no sé qué le quieren hablar a Leo. Tu energía pesa, fíjate, tu energía pesa. Leo, hay mucha gente que se piensa que eso es juzgar, no sé, juzgando yo, no tengo tiempo ni ganas, sencillamente te digo que tu energía pesa, está un tantito pesada, no sé si es por la luna, si es por algún asunto que tú estás viviendo, pero bueno, que lo sepas nada más que eso. Tu energía, la fuerza, el paje de bastos y el 2 de bastos. Mira qué bien. Vamos allá, una más. Gracias. Leo, soy un ascendente y Venus. Si te voy a decir que aquí hay unas energías, a ver, no son para nada negativas, lo que sí son, es que es una situación que tiene que ver quizá con tu situación laboral, ya que la carta del diablo a ti te queda en la casa 6 y tiene que ver con la salud, tiene que ver también con la situación laboral, tu relación con los jefes y tareas a realizar y este tipo de cosas. Por lo tanto, quizá, y también, bueno, como he dicho antes, de salud. Por lo tanto, puede que algunos de vosotros estéis en esta situación de que queréis cambiar la fuente de los ingresos, de que queréis dedicar a otra cosa. A lo mejor que no tienen nada que ver con tu situación laboral. Lo que sí veo, cuando a mí me queda la energía del signo o de la persona a la que le estoy haciendo, la lectura es un muy buen orgullo, porque estamos hablando del yo, del yo soy. Y cuando uno habla del sol de esa persona es que realmente está en reconciliación más o menos completa con su ser, con lo que quiere llegar a ser el yo hacia los demás, cuando uno realmente está dejándose ver como es él, pues claramente tenemos una energía de estar en paz con uno mismo, a gusto, con su cuerpo, con su físico. No estoy diciendo de manera total y completa, quizás sí, pero al menos le gusta, ya sea por algo que te estás haciendo, ya sea por algo que vienes sanando, pero que es una energía bastante buena, Leo. Es una energía de inicios, es una energía de autoestima, ahí está. Y con esta energía de paje de bastos, pues es una energía de juego, es una energía de divertirse, signo de Leo. Quizás esto es un comienzo realmente como que ahora estás viendo qué es lo que quieres hacia tu futuro, qué es lo que quieres tú, porque la energía del dos de bastos es el mirar, es el observar, es el planificar, que no es el llevar a cabo. Como sencillamente me estoy divirtiendo, es como el que está preparando las cosas para pintar un cuadro súper grande, pero con su musiquita, con su alegría, está preparando y todavía no tiene ni idea, a lo mejor, de qué es lo que va a pintar. Pero su autoestima, su seguridad en sí mismo, su confianza en sí mismo, le está diciendo, va a salir esto petao, esto va a salir súper bien. Aunque no tiene ni idea, pero esa energía elevada. Aquí tengo a un Leo que no le permite a nadie que le venga a estropear su humor, su buena onda, porque ese paje de bastos como que no, ¿qué pasa? Es como, a ver Leo, yo por lo que noto, es que ahora tienes bien claro qué es lo que quieres llegar a hacer. Y quizás, las cosas que tú te reprimías, las cosas, vamos a decir, que hasta ahora que decías, bueno, yo voy a lo mejor con esto, ya es suficiente, llámame loca. Pero yo noto aquí, tenemos a un Leo que realmente quiere brillar, ahora mismo quiere brillar, quiere ser eso que él o ella quiere. Como que estás averiguando realmente quién quieres llegar a ser, pero que no en plan con que yo tenga un lugar en el mercado. No, 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 quieres dejar un nombre y una huella que digamos. Bueno, pues no mienten cuando dicen que los Leo pisan fuerte y vas a dejar huella. Vas a dejar mucha huella. Por eso quizás tu energía es pesada, porque tiene muchas cosas que contar. Vamos allá. Leo, que es lo que está a punto de pasar. Cinco de oros. Gracias. Para ti esto es una cosa que se está repitiendo. Con esto no estoy diciendo que es nada negativo, pero esto tú ya lo has hecho antes. El querer brillar en una cosa y que lo has conseguido. Dos de oros, ves, es una cosa que ya lo has hecho antes con el mago. Vamos a decir que eres así. El que quiere brillar y realmente brilla, ¿vale? Porque cuando se hace algo desde la autorreconciliación, como he dicho antes, claramente que vas a brillar. Claramente porque lo haces con ese amor, con esa dedicación, que el universo lo único que puede darte es eso que tú quieres. No pienses en el cómo voy a hacerlo. Lo leo, esto es que te lo digo yo y tú haces con eso lo que quieres. No pienses en cómo va a pasar. No lo pienses, porque vas a perder tu tiempo y tu energía, cosa que necesitas ahora mismo. Tú piensas en qué es... ¿Qué quieres dejar hacer? Y déjaselo al universo. Que se busque la vida. Ellos ya saben cómo hacerlo todo. Vamos allá. Ocho de copas. ¡Guau! ¡Mueve de oros! ¡Reina de espadas! A mí me encantan estas energías juntas. ¡Y el as! ¡De oros! ¡Guau! Pero tú, ¿qué estás haciéndole? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Escríbelo ahí abajo a ver si le beneficias a alguien. Porque esto es muy grande. Mira, yo lo que te veo queriendo abandonar totalmente es una situación que te hace regresar en el tiempo. Vamos a decir a lo mejor que hace ocho años sí que vivías con un poquito de carencia económica. Es un ejemplo. Y has mejorado, pero ahora por A o por B, como fuiste perdiendo un poquito tu brillo, un poquito tus ganas, un poquito, vamos a decir, las ganas de brillar. Cosa que te estás devolviendo un poquito a vibrar con esa carencia. No estoy diciendo que estás viviendo en carencia. Vibras como carencia. El que vivas al universo le da igual. Al universo lo único que escucha es cómo vibras. Por eso el universo no entiende de idiomas, sino de vibración. Por lo tanto, con este ocho de copas es una cosa increíble. Es el por qué narices estoy viviendo así. ¿Pero por qué tengo que aceptar yo esto? No, no, no. Yo cambio. ¿Cambio hacia dónde? Hacia una energía de nueve de oros, que es una energía de libertad económica, financiera, todo eso. Tenemos una energía de plenitud, una energía bastante plena. Nueve de oros es esa persona, ese comerciante que digamos, que ha conseguido el bienestar gracias a sus esfuerzos. Es alguien, es una energía de madurez. Leo, no lo estás viendo. Yo lo que te estoy diciendo con esto, a la que, a la que tú dejes de vibrar en carencia, se te viene la abundancia. Te lo digo como tal. Porque tu energía ya está hecha. Tu energía está, vamos a decir, súper de trabajada aquí. Por lo tanto, vamos a abandonar esta energía de carencia, de estar, no sé, a lo mejor esto de carencia es por el aislamiento, por la situación global, por algo de salud, por el aburrimiento, por el tiempo, por ejemplo, el clima, que hace mucho, al menos yo, cuando, porque aquí el invierno es de diez meses, nueve meses, si quieras o no, pues llega un rato y dice, qué asco de todo. Bueno, esto pasa. Y uno, sin querer, vibra en carencia. Bueno, pues tenemos esta reina de espadas. A lo mejor eres tú, a lo mejor es una persona que hay a tu alrededor, que podría ser de elemento aire, que viene a ser del signo de Géminis Libra o Acuario o no, porque es una energía nada más. Tenemos una persona aquí con unas de oros. Esta persona, por una persona va a venirte, va a venirte esa abundancia, esa oportunidad que tú quieres. Esta oportunidad podría llegar a ser que te va a presentar a alguien, que te va a devolver algo que es tuyo. No lo veo como tal, pero podría ser por un juicio, porque la reina de espadas es alguien, muchas veces, que se dedica a algo de las leyes. Una abogada, una jueza. Y va a ser algo realmente bueno. Fíjate, tú estás vibrando. Estás vibrando en una energía de, vas a vibrar, estoy en ya. Si tú quieres hoy mismo, mediante el agradecer, mediante el hoponopono, mediante muchas cosas. Hay música buenísima en YouTube de esa que escuchas desde muchas horas, que te echas, por ejemplo, 15 minutos y escuchas esa música de segregar, o serotonina o algo así. Y va muy bien. Estás con un 9 de oros. Y se te viene el otro as de oros para que sean 10 de oros. La plenitud del éxito. Una realización que viene a ser esa energía de Capri. La energía de Capri es la autorrealización, o la realización, vamos a decir, social, el estatus. Pues, mira. Ay, yo no me esperaba esto para nada. Cuatro de espadas, siete de bastos y el juicio. Esto es el resurgir de una situación en la que te tuvo, como he dicho antes, en espera, ya sea por A o por B. Pero el cuatro de espadas, fíjate cómo está figurado. En esta imagen es alguien que entierra una situación, a una persona, una etapa de su vida, en la que han habido muchas dificultades, muchas complicaciones, que alguien quiere cruzar este bosque o quiere llegar hacia ahí, pero hay piedras, hay cosas. Bueno, no pasa nada. Y a veces no hay nada de eso. Es su imaginación, que está viendo figuras que no existen, que no existen, ¿vale? Y de esto nos estamos, estamos resurgiendo. Estás renaciendo, estás renovando tus energías. Y esto no va a dártelo a nadie, Leo. Te lo digo, no va a dártelo a nadie. Tú eres el único que puedes regalarte esto. Ay, esto es como un resurgir del Fénix. Me encanta, me encanta. Yo te digo que si tú estás haciendo algo, por favor, déjanoslo saber ahí abajo, porque habrá personas, habrá, pues habrá gente que quiere saber cómo salir de una carencia de vibración, y voy a decir, pero es que no saben. Bueno, conocimiento profundo. Esto a mí me viene a hablar mucho de escucharse a uno mismo, que es lo que quiero, realmente que es lo que quiero. El tener esto con claridad, porque tú una vez que lo tienes claro, ya está hecho. El camino se está dibujando por sí solo. Tú lo único que tienes que hacer aquí es fluir. Para otros esto es una energía de meditar, esto es una energía de reflexionar, esto es una energía de llegar a la profundidad de uno mismo para salirse de esta carencia, ¿vale? Porque créeme, tú cuando, y más este grupo en especial, tú cuando llegas a este conocimiento, tu energía, tus emociones, claramente van a decir, ¿por qué tengo que vivir en este cinco de euros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Ves? Otra energía que vibra en carencia. La verdad se tiene que decir, y una nueva vida. Sencillamente que tú te es lo que te he dicho, que tienes que reconocer, que tienes que averiguarte, aceptar lo que tú quieres llegar a ser, y va a darse esa nueva vida. Almas gemelas, quizás el signo de teleo está saliendo de una situación de conexión espiritual, y ahora mismo como que has hecho mucha evolución, a lo mejor, y no sabes bien bien qué es lo que viene. Claramente estamos hablando justamente de esa casa del diablo que viene a ser, por lo que he dicho antes. La realización social, el estatus, el éxito, reconocimiento social también, la aspiración, el poder, el poder. Y esto yo lo he dicho mil veces, si este es tu caso, si tú eres una persona que se está yendo de una conexión espiritual, ahora se te viene la etapa de la autorrealización. Siempre y cuando dejes más o menos unas cadenas profundas que hay en ti, ya sean por apegos, por la pasión, por lo que sea, más o menos aclaradas. ¿Vale? Este está siendo de esta situación, pero yo no veo que esto sea un retorno de alguien, para nada, es que no me está hablando de esto para nada. Así que podría ser una persona así, que se está yendo de su vida, en esa vida que tenga hecha ya para acudir a ti, pero yo te veo a ti como que, la verdad, que no sé, te veo muy firme, te veo muy diferente, te veo diferente, de hecho, no actúas, no eres esa persona como eras antes, no sé. Déjame saber, por favor, ahí abajo, si es tu lectura, si te ha aplicado. Muchas gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que te haya aportado, aunque sea una gótica de claridad, no te olvides, por favor, desde darle al like, de suscribirte, gracias, y hasta la siguiente. Chao, leo.